¿Qué sucede en la última carrera? Atención, arranca mala la partida para Sammy Sunshine. Tiene problemas y se quedó en el último lugar. Viene rápidamente Sound Defense, la pupila de Rossiade con Edgar Zayas. Escapada en punta con tres cuerpos. La viene a buscar por la parte central de la cancha, Roses Indies Show, que viene pasando al segundo lugar. En el tercero aparece Sal Salida. En el cuarto, Danise Gay. En el quinto aparece Cordell. Más atrás, lejos, se quedaron Trey de Light Star. Luego viene recuperándose Sammy Sunshine junto al uno. Ruth Atriby, Lady Rigna, se quedó en el último lugar. Sound Defense, se escapa en punta con dos cuerpos en 22-1. El parcial para los primeros 400 metros. Roses Indies Show está en el segundo. En el tercero, Danise Gay. En el cuarto aparece Cordell. Desde el quinto trata de mejorar el uno. Yudatril, las demás vienen un poco lejos. Sound Defense, en las manos de Edgar Zayas. Se escapa con cuatro, con cinco, con seis cuerpos. Y no puede perder la pupila de Rossiade. Galopando de punta a punta, de extremo a extremo. Les va a meter la recta Sound Defense. Más de siete cuerpos. Galopazo a un defense en la última competencia del programa. Segundo para Roses Indies Show. Tercero, Trey de Light Star. Cuarto para el siete, Cordell.